Buenos días, 10 de abril 2022. Actualidad marítima y portuaria. El acuerdo estratégico digital que tenemos es maravilloso. Creo que es la primera vez y de esto os tengo que dar la enhorabuena. Hemos realizado un acuerdo completamente digital. Podemos competir contra el lado oscuro. La utilidad marítima y portuaria de España tiene que defenderse. Tenemos un frente común. El frente común es la incompetencia pública. Sencillo, podríamos generar 4 millones de puestos de trabajo de marinos, pero no lo van a hacer. Imaginaros lo que supondría de valor intrínseco multiplicado por 22 millones cada uno. 100 años, valor, ya realicé estos cálculos. Podríamos identificar que España puede tener una tubería mandando gas al norte de Europa. Perpetua ya no es un valor de 100 años como la bolsa de Warren Buffett, de Coca-Cola, de Amazon. Perpetua ya no es un valor intrínseco de 100 años. Es perpetuo. Todos los puertos de España pueden traer el gas y mandarlo. Podemos tripular esos barcos, podemos ser armadores de esos barcos y podemos desarrollar infraestructuras portuarias que tengamos la perpetuidad para hacer una inversión a muy largo plazo, que es de lo que va este acuerdo digital estratégico con actualidad marítima portuaria y candina. El objetivo es tener a perpetuidad ideas que ayuden a todas las empresas en la costa de España y esta pequeña tubería hacia el norte. Pero seguro que existen muchísimas más ideas positivas y se pueden calcular todo esto incluyendo la santa inquisición de la seguridad social y los diferentes ministerios incompetentes que no nos dicen con transparencia cuántas multas o pérdidas de bonificaciones nos han puesto. Porque parece ser que nos da miedo quejarnos y decir, mire usted, ministerio, es incompetente. Usted no está capacitado para gestionar nada marítimo y portuario. ¿Por qué? Le voy a dar una razón, mire usted. Si tuviésemos cero impuestos en los puertos, España podría competir como Iniesta con la selección española y ganar todos los partidos. Todo el tráfico mundial, ya que estamos más cerca y en el centro del 50% comercio mundial que es Estados Unidos-Europa, España está en el centro, iríamos como un imán atrayendo a todas las inversiones y tráfico marítimo a España. Bien. Parece que es que es muy complicado. Pero lo que ocurre es que si esto lo dividimos en cinco instituciones incompetentes con 50.000 edificios públicos, unos impuestos más altos, unas multas que esconden, que es delito esconder, unos gobiernos que entran en asociaciones privadas, cosa que es delito, entran en edificios privados como este, cosa que es delito, compiten en formación de inglés, como las cámaras de comercio, cosa que es delito. Al final, no tenemos más que el lado oscuro generando metástasis. Ya es hora de que hagamos acuerdos estratégicos y de que desde aquí sepan todos los armadores y todas las pymes que son las que generamos en España, el 90% del empleo, que estamos aquí para denunciar que, si nos dejasen acercar a los puertos españoles todos los intereses, no tenemos una ventaja competitiva de 100 años, no. Eso es para inversiones en bolsa, para una marca. Nosotros tenemos la ventaja competitiva y nosotras, perdón, perpetua. Porque nadie puede quitar la situación estratégica de España, nadie puede. Y podríamos aprovecharla para competir con Singapur y podríamos aprovecharla para competir con Panamá y podríamos aprovecharla para competir con el Reino Unido, con Alemania, con el norte de Europa, que ya es muchísimo más caro que España a nivel de recursos humanos. Se ha visto recientemente con estas reestructuraciones de 800 personas en una compañía porque es inviable. No es solo la cuestión del salario, ni tampoco es la cuestión de el que estaban una semana embarcados, una en casa, ni dos semanas embarcados, ni dos en casa, ni ahora cuatro semanas embarcados y cuatro en casa, no. Es una cuestión de que aquí no tenemos ninguna de las ventajas competitivas que tienen en el resto de los países. Aquí tenemos esto y podemos remar juntos, Maríñela. Toda la vida hemos tenido que buscarnos la vida y creo que ahora, cuando hay esta situación que el resto de los países, los del norte, no pueden competir por costo. Los del este no vamos a hablar porque miren cómo están. Aquí podemos trabajar en transparencia en las instituciones. Aquí podemos mejorar las leyes de reestructuraciones. Copiar lo mejor de Estados Unidos, el capítulo 15 y el 11. Copiar lo mejor de Singapur, capítulo 15 y el 11. Simplificar todas las legislaciones, toda la burocracia, todos los impuestos y para eso lo único que podemos hacer es despedir a todos los políticos porque no hacen más que estorbar y nosotros pagar 100% de indicadores de eficiencia a un 1%. Esto es a donde va nuestro dinero. Si todas las empresas marítimas y portuarias de España tuviésemos estas facilidades somos iniesta y tenemos la seguridad de la perpetuidad. Si con eso no somos capaces de competir nosotros tenemos que quedarnos en esta trinchera, luchar por los nuestros y así, por ejemplo, hasta en el cuerpo consular de aquí no tenemos por qué estar regidos por invasores que dominan la asociación. No, miren ustedes, los locales son los que somos más en número y los extranjeros... Sí, un saludo, pero los intereses de España van primero. Gracias a todas y a todos. Adiós. Adiós.